Hola que tal amigos de Carnes y Cortes de México antes que nada quiero agradecerles a todos los que han compartido nuestros videos y los que siguen dando like a nuestra página como una petición especial, el día de ayer estaba leyendo en los comentarios muchas personas me preguntaban que hacía yo para mantener los cuchillos con un buen filo y que tipo de cuchillos utilizamos nosotros aquí en México o al menos aquí en Guadalajara para descuartizar y para trabajar las distintas carnes pues les quiero platicar algo corto, breve, sencillo y conciso ojalá que les sirva de antemano les recuerdo que este es un video didáctico meramente, no es presuncioso ni mucho menos, agradezco sus comentarios buenos y malos también porque con eso vamos creciendo y de alguna manera pues vamos cubriendo todas sus expectativas verdad, primeramente les quiero hablar de los cuchillos fileteros o deshuesadores son los que yo uso, una punta, un cuchillo deshuesador recto y un cuchillo curvo de la marca Victorinox Gold, bueno un pequeño comercial, para mi en lo personal es la mejor marca de cuchillería cuchillos visteceros, curvo, recto, también de la marca Victorinox una línea que se llama Fibrox Microband, que es especial para evitar la proliferación de bacterias uno recto, delgado para las milanesas, la famosa chuela, la chaira muchos creen que esto sirve para afilar el cuchillo y no es así esta, la chaira, sirve para asentar el filo si, me preguntaban como era hacer, asentar el filo ok, el filamento es súper delgado, como un cabello, más delgado que un cabello entonces que es lo que vamos a hacer, con un ángulo de unos 40 grados suavemente, hacia abajo para eso existe esto, se llaman gavilanes yo he visto muchos carniceros, taqueros, o personas, chefs, cocineros que lo hacían hacia afuera, ok, muy respetable su estilo pero si se fabricó esto con los gavilanes aquí es para hacerlo correctamente, ok, sin cargarlo únicamente peinar el filo otra cosa, la piedra la piedra es para desbastar, desbastar el filo si, lo ideal es siempre hacia el mismo lado, con una angulación también de unos 40 grados si, darlo primero, las piedras regularmente tienen un lado bruto si, y un lado muso, se llama musa que es un lado más granulado y el otro muy lisito como lija primero el lado granulado, para desbastar después el lado liso, para sentar después de eso, la chaira no es estarle cargando, ni estar dando piedra cada rato aquí el detalle es hacerlo cuando lo requiera nosotros regularmente afilamos con la piedra una vez, cada dos meses posiblemente lo demás es cuestión de usar bien la chaira y los cuchillos se mantienen con buen filo, en buen estado este, esta punta que utilizamos era un cuchillo como este esta punta tiene alrededor de 12, 14 años aproximadamente y sigue en funcionamiento ¿por qué? porque le damos un buen uso a los cuchillos todo está en el buen manejo en no estar jugando son herramientas de trabajo y pues, ojalá que sirva esto la piedra hay que lavarla muy bien antes de afilar hay que estarla enjuagando e hidratando para que no se tapen los poros entonces ya saben, un lado, una cara, hace un solo lado el otro lado igual, siempre haciendo algo de presión pero sin excedernos, porque es peligroso, nos podemos cortar entonces, ojalá que les sirva esto que de alguna manera les compartimos aquí en Carnes y Cortes de México y quiero mandar un saludo a mis amigos de de Portugal, de Noruega también aquí en América, en Chile, en Uruguay en Argentina, en Colombia, en Panamá, en Ecuador en El Salvador, Guatemala un saludo a mis hermanos de Brasil y pues, un abrazo a todos aquí en México también espero pues que les gusten nuestros videos que sigan suscribiendo y que me ayuden compartiendo buen día ¡Gracias!